hola amigos y amigas de momentos de tecnología bienvenidos de nuevo en esta ocasión tenemos la oportunidad de mostrarles a ustedes nuestra experiencia con la wacom intus basic pen es una tablet para dibujo a muy buen precio como ustedes pueden ver acá realmente sabemos que hay algunas opciones más económicas en el mercado pero sabemos que esta es de una calidad superior y que nos presta un servicio bastante interesante para las personas que hacen diseño gráfico hacen tutoriales para youtube en fin bueno aquí vemos las cosas que vienen incluidas como el adaptador de corriente que se conecta directamente al computador y ustedes verán una cosa que es bastante común hoy día y es que cuando una vez nosotros conectamos nuestra wacom syntic nuestra wacom intus vemos que está lista para trabajar que de una vez podemos nosotros utilizarla como un puntero básico de windows sin embargo nuestra recomendación es coger el manual que viene incluido ver las instrucciones e ir a la página que allí nos está mostrando que es la página wacom puntocom slash start slash intus allí nos va a mostrar un paso a paso de cómo de lo que tenemos que hacer para dejar correctamente configurada nuestra wacom en nuestro ordenador descargamos aquí windows el controlador para windows una descarga que tomar alrededor de un minuto o algo así y nos traerá a nosotros el controlador completo con todas las características adicionales con cuál es la identificación de los botones para qué sirven y cuál es la funcionalidad adicional más allá de un puntero simplemente un cursor en windows entonces simplemente vamos a seguir las instrucciones en pantalla para el instalador aceptamos y continuamos este proceso también durará un par de minutos aquí lo hemos agilizado simplemente para que ustedes pues no se no tengan que ver la pantalla avanzar bien una vez se ha finalizado la instalación de los drivers y la aplicación nos pide que reiniciemos el ordenador para lo cual lo más recomendable es resta reiniciar lo de una vez bien una vez volvemos nos va a simplemente a notificar de la finalización de la instalación nos va a hacer un pequeño tour por el producto que simplemente haga un mapping de los de los puntos extremos de la wacom para verificar que todo esté funcionando bien en mi caso no tuvimos que hacer una una calibración adicional y si quieres registrar o no el producto nos va a abrir automáticamente la página de wacom la cual simplemente observamos si tenemos algo adicional que mirar bien una de las de las aplicaciones que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención y que esto se complementa ampliamente con nuestro vídeo de cómo hacer clases virtuales utilizando google hangouts es el uso de la herramienta microsoft whiteboard microsoft whiteboard es una herramienta gratuita disponible en la tienda de aplicaciones en la cual nosotros podemos utilizar mientras tanto miremos el panel de control de la wacom tablet properties allí van ustedes a ver cuáles son los usos de los botones qué es lo que modifica cuáles son los puntos de presión que cómo se hace el right click y el left click los controles adicionales que nosotros podemos tener dependiendo de la aplicación que utilicemos aquí podemos hacer un mapping por ejemplo de la presión y la cantidad de puntos de presión con la que cuentan esta tablet que nos gustó bastante su sensibilidad su precisión su rapidez porque no todas funcionan igual de rápido entonces es algo que nos nos gustó bastante de la wacom tuvimos oportunidad de ver otras marcas de las cuales no vamos a hablar simplemente vamos a hablar de esta que nos pareció simplemente la mejor opción si ustedes esto es lo que están buscando abramos de nuevo microsoft whiteboard para lo cual necesitamos acceder con una de las cuentas de microsoft una vez ingresamos con nuestra cuenta de correo electrónico de microsoft vamos a tener acceso al programa y es aquí en estos programas donde realmente vemos el potencial de lo que podemos hacer con una tablet de dibujo no solamente para los diseñadores que por obvias razones la sensación de estar trabajando con un lienzo o de estar trabajando con un papel o simplemente la posibilidad de hacer este tipo de escritura les da muchísima libertad a los diseñadores que cada vez más se acostumbran a través de este producto de la wacom syntic que es una maravillosa pantalla de dibujo a que interactuemos con el computador de una forma mucho más natural haciendo este tipo de trazados lo cual nos permite tener muchísimo más control de lo que estamos mostrando el énfasis que estamos viendo un montón de cosas que solamente la vamos a ver en el momento en que nosotros lo pongamos realmente a prueba con ejercicios prácticos y para todos los docentes que nos están viendo en este momento esta es la herramienta que ustedes quieren tener en sus computadores si simplemente tienen un televisor grande al cual poder proyectar o un proyector multimedia pueden hacer cosas bastante bonitas con simplemente tener su computador y esta tablet al lado de él para todas las personas que tienen tutoriales a través de youtube esta prácticamente es una herramienta infaltable y para todos aquellos que están pensando inicio o no inicio mi canal de youtube para enseñar las cosas que yo sé nuestro mensaje es no lo piensen más comiencen comiencen con las cosas más sencillas a veces las cosas más genuinas son aquellas que son las más sencillas y que salen del día a día y y y y y y y y y